Del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar hablando de toda esta situación en cuanto al retorno a la presencialidad de los estudiantes, los estudiantes en práctica y también un poco a nivel general de la situación del Hospital de Clínicas. Vamos a seguir adelante, avanzar en otros temas también que tienen que ver con anuncios del gobierno en esta vuelta a la presencialidad y con esto de la apertura de perillas, como se le ha dicho por parte del Ejecutivo. Sí, porque el Poder Ejecutivo habilitó la vuelta presencial de los trabajadores de las oficinas públicas. A partir del lunes que viene, lo que se está haciendo ahora es trabajar con el Ministerio de Salud para garantizar las condiciones, las condiciones sanitarias, que todo se dé como se espera que se dé. Y mientras, la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, informó que no hay una postura uniforme, que cada organismo se va a adaptar de acuerdo a sus propias necesidades. Para hablar un poco de todo este tema, de cómo enfrentan los trabajadores la vuelta a la presencialidad y de si están dadas justamente las condiciones para eso, hablamos ya con el Secretario General de COFE, José López, a que le damos los buenos días. ¿Cómo te va, José Ló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenido. Un gusto de estar conversando con ustedes. Gracias, buenos días. Bueno, para empezar a poner la situación en contexto, ¿están dadas las condiciones para la vuelta en todas las oficinas del Estado? Bueno, primero que nada, en relación a esto que dijimos que no es uniforme, es que de hecho, si bien el Poder Ejecutivo estableció un decreto de la vuelta a la presencialidad a partir del lunes que viene, en algunos lugares ya se está dando la vuelta a la presencialidad. En varias oficinas públicas ya se ha definido el reintegro de los trabajadores y se está haciendo de una manera que no es lo más prolija y por eso estamos un poco preocupados. De hecho, ayer se reunió el Consejo Directivo de COFE y estableció una definición que se transformó en una nota que le mandamos al Director Nacional del Trabajo y al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil planteándole que si bien nosotros entendemos que en función del avance que ha tenido todo el tema referido a la pandemia, a la baja de los casos, que vemos con buenos ojos, todo esto, está bien que se empiece a pensar en la vuelta a la presencialidad, pero hay que hacerlo de manera prolija y adecuada, como lo establece el protocolo que se definió allá en marzo del 2020 y que de alguna manera lo promueve el propio Ministro de Salud y por supuesto todos los expertos, donde si bien todos saludamos los avances que han habido respecto a la pandemia, hay que tener los cuidados necesarios para poder de alguna manera no generar pasos atrás de lo que se ha avanzado. Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que le estamos planteando a las autoridades es que esto se haga en el marco de los protocolos que están establecidos, que fueron acordados y que creo que dan un camino claro de cómo se debe retomar la presencialidad, manteniendo el distanciamiento físico necesario, la separación entre los trabajadores, tratar de que no haya aglomeración del público en las oficinas que se atiende al público y que por supuesto tenga todas las protecciones necesarias desde el punto de vista de higiene para en definitiva no tener ningún sobresalto que después tengamos que lamentarnos. José Luis, y tú decías que eso no se está dando de forma prolija en algunos lugares, ¿en qué oficinas concretamente no se está dando con las condiciones que se tienen que dar? Bueno, hemos tenido varios planteos de compañeros de diferentes ministerios, de diferentes organismos públicos de que se ha definido la vuelta a la presencialidad sin establecer sobre todo los distanciamientos que debe haber y que recomiendan los expertos y que está recomendado por el propio Ministro de Salud y están establecidos en ese protocolo en diferentes oficinas de varios ministerios. Yo preferiría no dar nombres porque estamos tratando de negociar justamente que esto se haga de la manera más prolija posible y bueno, por eso le hemos pedido tanto al Director Nacional de Trabajo como al Director de la Oficina de Servicio Civil, que fue quien de alguna manera se encargó de la elaboración del protocolo con la participación de COFE en ese sentido, bueno, que esto se haga y le hemos de alguna manera transmitido la preocupación y los lugares donde entendemos que debería por lo menos ponerse atención para que esto no se haga de una manera de prolija y que tengamos que en definitiva retroceder en todo el avance que ha habido. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí en esos lugares que menciona? ¿Aglomeraciones de gente que concurre a esas oficinas? Básicamente que se cumpla con lo que dice el protocolo. El protocolo plantea, por ejemplo, el cumplimiento de las pautas necesarias impartidas por el Ministerio de Salud Pública, el retorno gradual a la actividad presencial, evitando aglomeraciones, estableciendo horarios especiales de atención al público y de la jornada de trabajo, turnos rotativos, horarios escalonados, aplicar y controlar las medidas de distanciamiento social, así como la ventilación, limpieza, el periódico de los servicios higiénicos en los lugares de trabajo, adoptar disposiciones específicas para las áreas de atención al público, maximizar la utilización de agenda, uso de las mamparas, cinta separadora, anulación de sillas para espaciar las mismas, bueno, todo lo que normalmente se ha hecho en este periodo y que, bueno, ahora, cuando se van a reintegrar los trabajadores a sus lugares de trabajo, lo que pretendemos es que esto esté ordenado para, bueno, como decíamos anteriormente, evitar que tengamos que lamentar situaciones que, bueno, que parecen que ya están desapareciendo y que nosotros queremos aportar a eso. Y la respuesta que obtuvieron a estos planteos, ¿cómo fue? Bueno, hoy yo me comuniqué temprano con el director nacional de trabajo, me dijo que le parecía bien lo que le habíamos mandado, que se iba a poner en comunicación con la inspección de trabajo y que nos manteníamos en contacto, que cada situación que nosotros viéramos que había algún problema, que se lo pusiéramos en conocimiento para tratar de resolverlo de la mejor manera posible. López, ¿cómo evalúa estos meses de no presencialidad de los funcionarios públicos? O sea, ¿cómo ha sido el servicio que se brinda? ¿Se ha visto afectado en la atención a la población? ¿Contaban con las herramientas suficientes para trabajar desde la virtualidad de los funcionarios públicos? ¿O esto tampoco ha sido uniforme? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir y remarcar es eso, ¿no? O sea, que primero que nada, que el teletrabajo y el trabajo a distancia abarca a un porcentaje muy menor de lo que son los trabajadores de la administración central. Ustedes imagínense que nosotros tenemos alrededor de 70.000 trabajadores en la administración central y esto abarca más o menos al 20% de la totalidad de esos trabajadores porque la gran mayoría de los trabajos necesariamente se hacen con presencialidad. Por un ejemplo, concretamente, el Ministerio del Interior, que es el organismo más grande o con más cantidad de personal, prácticamente así no hay teletrabajo o hay básicamente en algunas áreas administrativas. Entonces, eso reduce sustancialmente la cantidad de trabajadores que estaban con el trabajo a distancia que, bueno, que no en todos los lugares tampoco tenían las herramientas necesarias para poder desarrollarlo y los trabajadores tuvieron que poner plata en su bolsillo para la conexión, para estar, digamos, cumplir con las tareas que se le asignaban por parte de los jerarcas de cada uno de los organismos. Y, en definitiva, no se paró el Estado, creo que esto hay que remarcarlo. El trabajo se hizo a conciencia, más allá del distanciamiento que había por todo lo que sucedió con la pandemia. No hubo ninguna oficina paralizada, a no ser temporalmente algún lugar concreto que hubo un contagio directo, digamos, y que por el espacio de algunos días, por la desinfección y ese tipo de cuestiones, no funcionó. Pero después se trató de llevar de la mejor manera posible con mucho esfuerzo de los propios trabajadores porque tuvieron que prácticamente aprender sobre la marcha porque esto del trabajo a distancia no estaba muy desarrollado, sobre todo en el sector público y creo que en nuestro país tampoco. Y, bueno, fue una herramienta que nosotros, en este contexto particular de la pandemia, nos pareció que era adecuada y que, bueno, salimos de la manera que se pudo y lo que hay que rescatar es que ningún organismo público dejó de funcionar más allá de esta situación, producto del esfuerzo fundamentalmente que hicieron los trabajadores trabajando en condiciones que no eran las más adecuadas. López, el COFE ha discutido el tema de la posible obligatoriedad de la vacuna, ha estado presente en el debate político, el gobierno por ahora mantiene firme la posición de que no sea obligatoria, ¿ustedes lo han considerado en el ámbito sindical o es un tema que no han analizado? No, mientras tanto el gobierno mantenga su posición, con la cual compartimos, no nos hemos introducido a fondo en una discusión de esa característica, por supuesto que se dan debates más bien informales de si debería ser obligatorio o no obligatorio, pero no tenemos una posición tomada respecto a eso porque ha sido clara la posición del gobierno y en ese sentido nosotros la compartimos, no nos parece que tenga que ser obligatorio y de hecho creo que los resultados masivamente han acompañado esta situación. De todas maneras, lo que sí, desde algunos sindicatos de nuestra confederación, hemos promovido la vacunación, ¿no? Hemos promovido porque nosotros entendemos que es una herramienta absolutamente importante para, bueno, sobre todo la protección no solo personal y familiar, sino también para el resto de la sociedad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de sus afiliados? Bueno, muy masiva, muy masiva. Por supuesto que siempre hay alguna persona que tiene otro pensamiento y que es muy respetable, pero la vacunación a nivel de los diferentes sindicatos que nosotros representamos ha sido realmente muy masiva. López, para ir cerrando, ya quiero preguntarle por la rendición de cuentas. COFE ya ha planteado algunos reparos también y reclama la eliminación de algunos artículos, por ejemplo lo que tiene que ver con los ingresos de los adscriptos. ¿Cuál es el planteo que van a realizar directamente? Bueno, estamos muy preocupados, muy preocupados sobre el tema de la rendición de cuentas porque, primero porque no hubo negociación colectiva, nuevamente se violó la ley de negociación colectiva que establece y hay una recomendación expresa de la OIT de que las leyes presupuestales y de rendición de cuentas deben ser negociadas colectivamente con los trabajadores. No hubo ninguna instancia concreta de negociación colectiva para discutir ni el capítulo de funcionarios, ni los temas salariales antes de que ingresara el proyecto al Parlamento. Y después que ingresa el proyecto al Parlamento, que nosotros los conocemos minutos después que ingresó el proyecto al Parlamento, conocemos el texto del mismo, vemos con preocupación algunos artículos que hacen al tema del funcionario, pero lo que más nos preocupa, porque elaboramos todo un informe, se lo enviamos a varios legisladores, ahora el viernes vamos a tener la presencia en la Comisión de Hacienda de Presupuestos Integrada con Hacienda, pero lo que más nos preocupa es que posteriormente al ingreso al Parlamento de la rendición de cuentas, en la última comparecencia que tuvo una delegación del Servicio Civil con los representantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, bueno, allí se colocaron nuevos artículos, se definieron, se modificaron algunos de los que estaban, en una cuestión muy desprolija, las rendiciones de cuentas no tienen mensaje complementario y aparentemente por lo que se anunció allí, fue tan desprolija la situación que se terminó levantando la sesión y dejando para el 5 de agosto una nueva instancia con la Oficina Nacional del Servicio Civil y aparecen algunos artículos que realmente nos sorprenden, nos sorprenden porque ustedes saben que hay un recorte, un ajuste muy importante desde el punto de vista salarial y del recorte desde el punto de vista de los puestos de trabajo, pero sin embargo, para un inciso que es el inciso de la Presidencia, se habilita el pago de compensaciones especiales cuando hay un recorte generalizado y una rebaja salarial generalizada para todo el resto de los trabajadores, para los que trabajan en el inciso Presidencia se les habilita la posibilidad de compensaciones especiales y aparte lo que usted decía con esto de los adscritos que realmente, bueno, llama la atención, incrementos salariales que prácticamente duplican algunos salarios de las personas que van a cumplir esas funciones. Entonces, no nos parece ni justo ni prolijo que el tratamiento que se le está dando a esta rendición de cuentas y por supuesto que lo vamos a hacer saber el próximo viernes en la comparecencia nuestra ante la Comisión del Presupuesto Integrada con Hacienda. Bien, estaremos atentos entonces a cómo sigue este tema, esta negociación entre los funcionarios del Estado y todo lo que pasa en la rendición de cuentas. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, José López. Un gusto, como siempre. Que tengas buen día. Gracias, López. Hasta luego. Bueno, estamos llegando al final, pero antes...